Aquí vemos en Testimonios para los Ministros, páginas 69 y 70, que dice, vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos aun cuando profesan ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. O sea, va a haber gente cuando el Señor levante a sus herreros, a sus misioneros, a sus hombres, a sus mujeres, a predicar las verdades que Él quiere que se den. También va a haber gente que se va a sentir agraviada, indignadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. Dice el Espíritu Provecía, Testimonios para los Ministros, páginas 69 y 70, ¿Acaso no han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Ustedes saben que a nosotros nos fascina todo lo que es profecía y sucede que cuando uno viene e invita a la gente a que estudie profecía, de repente, a veces para contrariar estas verdades, empiezan a dar profecía como un maratón, profecía, 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 profecía. Y uno se pregunta, bueno, ¿han tenido 20, 30 años? ¿5, 10, 2? ¿Y todo ese tiempo por qué no lo hacían? Ah, es que ahora surgió una voz que ha levantado el alarma, que ha motivado a otros. ¡Ay, preguntas! Y ahora hay que dar profecía, 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 profecía. ¡Ay, dice el Espíritu Provecía, muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agravadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas. ¿Acaso no han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. Decían, ¿qué se proponen estos hombres que no tienen educación? Paréntesis, título, licencia, aprobación, cartas de recomendación. ¿Qué se proponen que no tienen educación? Algunos de ellos meros pescadores al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos sacerdotes y príncipes enseñaban al pueblo. Dice el Espíritu Provecía, ¿acaso no tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe? Pero aquí viene una cita, hermanos, que muchos no quisieran que ustedes supiesen. Testimonios para los ministros, páginas 69 y 70. Dice, en este ejemplo de Juan y Pedro que fueron metidos a la cárcel para que se callaran, fueron tratados de que se silenciaran allá en la oscuridad de una celda, Dios mismo intervino, los sacó y dijo, vayan y prediquen. Eso lo vimos, está en Eidos, capítulo 5, versículos 17 al 23. Vayan y prediquen, dijo, vuelvan a decir lo que no quieren que se diga. Y dice aquí el Espíritu Provecía, pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores en la ceguera de sus mentes dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Hermanos, léanse todo el capítulo, van a encontrar cosas interesantes allí. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy, un pacto con la muerte. ¿Saben qué? Hemos venido analizando el tema de Estados Unidos y el falso profeta. Está por más recordar, pero algunos no han estado aquí, no han escuchado. Brevemente, hemos aprendido. Hemos aprendido y puede ver estos estudios o escucharlos en laverdadprofetica.com Vaya a la sección de YouTube, videos, sermones, hágale clic y a escuchar si ha dicho. Ahí puede escuchar los otros temas anteriores y muchos otros de nuestra página. Hemos aprendido en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, que aparte de la veste de dos cuernos, se encuentra el falso profeta. Versículos 12, 13 y 14. Lo hemos verificado con la versión Kim James, donde la palabra el que está omitida en español en el verso 13, 14, en adelante, en la versión Kim James, en inglés, aparece. Usted puede verificar eso en su tiempo libre. Pero de una manera para comprobar que no solamente trabajará en el tiempo del fin la veste de dos cuernos, sino también el falso profeta, dos versículos claves que usted no puede perder de vista, son Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, donde dice, Y la bestia, la bestia de dos cuernos, fue presa y con ella, ¿quién? Él, 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 el falso profeta. ¿Y quién era este? El que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había, subrayen, engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían agarrado su imagen. Este mismo personaje de Apocalipsis capítulo 13, versos 12, 13 y 14 aparece también en Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, donde habla que el dragón, la bestia y el falso profeta, de ellos salen tres espíritus a maneras de rana y estos en unión a los demonios y a los espíritus demoníacos, versos 14, porque son, ¿qué? Espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo a congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, es interesante que en este contexto el Señor nos dice en el versículo 15, estoy leyendo Apocalipsis 16, versículo 15, verso 13 menciona al dragón, la bestia y dos cuernos y al falso profeta. Versículo 14 nos muestra el trabajo del falso profeta, pero el versículo 15 hace una amonestación interesante. He aquí, en relación a eso, he aquí yo vengo, ¿como qué? Como ladrón. Ahora, esto es interesante, queridos hermanos, porque Cristo en su segunda venida, Él no viene como ladrón. Él no viene como ladrón. ¿Qué quiero decir? Un ladrón no avisa que viene. Jesús avisa que viene. Un ladrón hace las cosas a escondidas. Jesús, en su segundo advenimiento visible, es público. Pero en conexión a los eventos del dragón, de la bestia y dos cuernos y el falso profeta, Dios nos amonesta a nosotros, su pueblo, He aquí, Apocalipsis 16, versículo 15, He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, cuando Él viene como ladrón, el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande como desnudo, para que no ande como desnudo, y vean su vergüenza. Ay, queridos hermanos, desde ya les digo, prepárense para la semana que viene, que el Señor nos dé vida, salud, energía, voz, que aquí vamos a estar con una serie interesante. Aquí profetiza que cuando el dragón, la bestia y dos cuernos, y el falso profeta, se manifiestan en todo su apogeo, en el tiempo del fin, en el periodo de la ley dominical, en el periodo de una crisis política, religiosa, económica, moral, familiar, social, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado, el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande como desnudo. Queridos hermanos, Jesús en su segundo venimiento, visible, cuando viene por su pueblo, Él no encuentra un pueblo desnudo, encuentra un pueblo listo, preparado, por eso allá en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice así, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, este es su segundo advenimiento, y su esposa, la iglesia, se ha aparejado, ¿cómo? Y le fue dado a ella, que se vista de una ropa de lino fino, limpio y brillante, porque el lino, la vestimenta, fino, es la justificación, de los santos. Aquí encontramos, una iglesia, vestida, preparada, llena de la justicia de Cristo, en su segundo advenimiento, visible, pero en esta venida, de Apocalipsis 16, versículos 15, esta venida, no es su segundo advenimiento, es un encuentro, entre una iglesia desnuda, entre individuos desnudos, entre individuos, que simbólicamente hablando, no están listos, para encontrarse, con su señor, más que un predicador, ha logrado discernir, que la venida, como ladrón, significa, ese encuentro, del individuo, del cristiano, del creyente, en juicio, donde se declara, justo, o injusto, a esto le llamamos nosotros, el juicio, investigador, comienza primero, con los muertos, desde 1844 en adelante, y pronto, va a comenzar, con los vivos, y es allí, en esa venida, donde nadie lo espera, porque no sabemos, el día, la hora, en que mi nombre, en que mi hogar, en que mi iglesia, ha de ser traída, a juicio, allí, muchos, la mayoría, va a encontrar, a Jesús, como un ladrón, o sea, no lo esperaban, no estaban listos, no va a pasar, su nombre, en el juicio, investigador, así que usted dirá, bueno, y esto que tiene que ver conmigo, tiene que ver todo, tiene que ver nuestra salvación, tiene que ver, todo, 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 básicamente, lo que estamos encontrando aquí, es, que cuando se manifiesta, el dragón, la bestia, los cuernos, y el falso profeta, está llevándose a cabo, la investigación, de cada nombre, de cada individuo, en el juicio investigador, el juicio investigador, que comienza, primero, con quien, con el pueblo de Dios, con su iglesia, con usted, y conmigo, ojalá, nos estemos preparando, para esta venida, como ladrón, para este encuentro, personal, con el señor, en juicio, pasaremos el juicio, hermanos, vuelvo a leer el versículo, he aquí, en conexión al dragón, en conexión, a la bestia, de los cuernos, en conexión, al falso profeta, en conexión, a las actividades, satánicas, de los demonios, en ese tiempo, en relación a eso, he aquí, yo vengo, como ladrón, verso 15, del capítulo 16, de Apocalipsis, bienaventurado, feliz, dichoso, el que vela, y guarda, guarda sus vestiduras, ¿para qué? para que en ese encuentro, no me encuentre a mi nieta, y como, desnudo, y vean, su vergüenza, exactamente, lo que dice, de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 20, donde la odisea, versículo 17, ¿cómo está? desnuda, miserable, cuitada, ciega, y pobre, así que no está hablando, de cualquier gente aquí, quiere decir, queridos hermanos, usted que me escucha, por ejemplo, ayer me llamaba alguien, me decía, hermano, excelente, wow, despertó mi conciencia, yo no había entendido ese estudio, no lo había escuchado así, de verdad hermano, gracias, que Dios lo bendiga, siga alzando la voz, he despertado, bendito Dios, por personas como este hermano, bendito Dios, pero hay mucha gente, que no va a despertar, que no le importa, estos temas, creen que no son importantes, en conexión a la bestia, en conexión al dragón, en conexión al falso profeta, Dios dice que mucha gente, cuando esto se manifieste, van a estar desnudos, no podrán encontrarse con su señor, en el juicio, en la avenida, como ladrón, donde vendrá a revisar nuestros caracteres, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, ¿pasaremos la prueba hermanos? queridos hermanos, si usted quiere comunicarse, quiere llamarnos, quiere textearnos, puede hacerlo al 214-205-5904, 214-205-5904, una vez más, 214-205-5904, 214-205-5904, visite nuestras páginas, puede escoger alguno de nuestros libros, o puede comunicarse, suscribirse, recibir material, en laverdadprofetica.com, o, mi nombre y apellido, miguelmartin.info, punto, info, y, comparta, comparta estas verdades, volvámonos todos, un equipo, de una voz misionera, seamos, los atalayas de Sion, en este tiempo, tome el reto, tome ese reto, esa invitación, y seamos, seamos, eh, la mano derecha del Señor, en este tiempo, muy bien, seguimos entonces, repito el número, si lo quieres, 214-205-5904, 214-205-5904, su servidor, Miguel Martín, a su servicio, ahora, un pacto con el diablo, un pacto, con la muerte, que quiere decir esto, entonces, hemos venido, viendo, de que, el espiritismo, representado, por el falso profeta, este líder, que aún es desconocido, para la humanidad, está, por manifestarse, eso es lo que venimos diciendo, y no estamos hablando del anticristo, el anticristo, es otro personaje, el falso profeta, el falso profeta, es un líder religioso, con una capacidad, increíble, con una capacidad, increíble, 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 vamos a ver, lo que dice aquí, en el libro de, Isaías, lo leímos, pero vamos a leer ahora, dos profecías interesantes, el libro de Isaías, capítulo 8, Isaías, capítulo 8, versículo, 19, y si nos dijeron, preguntar, a los pitones, y a los adivinos, a los espiritistas, modernos, que susurran, hablando, responder, no consultar el pueblo, a su Dios, apelará, por los vivos, a los muertos, o sea, aquí encontramos, a un pueblo, que, ha perdido la fe, en su Dios, está buscando, a los comunicadores, entre los espíritus, entre los vivos, y los muertos, y aprendimos, de que, la única manera, para poder enfrentarlo, va a ser, con el verso 20, a la ley, y al testimonio, si no hay que le conforme a esto, es porque no les ha, amanecido, pero miren, lo que dice, el libro, de Isaías 28, esta es la profecía, para hoy, miren, lo que dice, Isaías 28, hermanos, abran, sus Biblias, suprayan, tomen notas, un mensaje, de verdad presente, que está, despertando, conciencias, en este tiempo, dice, en el versículo, 14, al, 19, lo siguiente, por tanto, varones, ustedes, los, burladores, que estáis, enseñoreados, sobre este pueblo, el pueblo de Dios antiguo, y el pueblo de Dios presente, y moderno, que está, en Jerusalén, a ustedes líderes, oíd, palabra, de Jehová, dice el Señor, porque habéis dicho, miren hermanos, miren, hasta donde van a llegar, los líderes, los líderes, de la nación, los líderes, de las religiones, los líderes, de nuestra iglesia, porque habéis dicho, con cierto, pacto, tenemos, y hemos hecho, con, la muerte, y hicimos un acuerdo, con la sepultura, con la tumba, cuando pasara el turbión, del azote, no llegará a nosotros, estos dicen, hemos hecho un pacto, con la muerte, con la tumba, por lo tanto, cuando somos el tiempo de angustia, el azote, no nos va a afectar, esas cosas que vienen, esto es mentira, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto, nuestra acogida, ¿en dónde? En la mentira, ¿de qué más? Y en la falsedad, nos esconderemos, ahora miren hermanos, usted dirá, bueno, los hermanos, están mal aplicando, estas escrituras, ahorita les voy a leer, en el escrito, donde estas escrituras, son aplicables, a nosotros, hoy día, noten que, los líderes, de Jerusalén, los líderes, del pueblo de Dios, le están diciendo, a Dios, déjanos en paz, nosotros, hemos hecho un pacto, con la muerte, hemos hecho un pacto, con la sepultura, con la tumba, símbolo de que es eso, con la mentira, con la falsedad, allí, nos esconderemos, hermanos, si el Señor, viniera, y desenmascarara, las relaciones, las relaciones, que tenemos, con el mundo, con, el espiritismo, con la masonería, con, con el paganismo, con, todo aquello, que inspira, el espiritismo, nos sorprenderíamos, nos sorprenderíamos, versículo 16, por tanto, el Señor, que ahora dice así, he aquí, yo, fundo en sí, una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure, mira la manera, en que Dios, nos va a enfrentar, nos va a enfrentar, con esa piedra simbólica, verso 17, y ajustaré, el juicio a cordel, y a nivel la justicia, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a tener que ajustar, calibrar, a nivelar, ¿por qué? Porque los que debieran de hacerlo, han hecho un pacto, con la muerte, pero Dios dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo valerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán, el escondijo, y será anulado, vuestro concierto, con la muerte, y vuestro acuerdo, con el sepulcro, no será firme, cuando pasara el turbión, del azote, seréis, de él, o ya no, o sea, estas relaciones, estas uniones, que, los líderes, de la iglesia, están haciendo, para mantener la paz, con las religiones, con la política, con el mundo, basado en la mentira, y la falsedad, que está preparando el camino, a la apostasía nacional, al establecimiento, de la imagen de la bestia, la ley dominical, el nuevo orden mundial, dice Dios, todo lo que han hecho estos, va a fracasar, y está hablando del pueblo, verso 19, luego que comenzare a pasar, él los arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto, solamente haga, entenderlo hoy, ahora, aquí hay algo interesante, dice que ellos, quieren evitar, el turbión, el lámpago, esta, lluvia, por decirlo así, con truenos y relámpagos, el turbión del azote, aún, que han hecho el pacto, Dios dice, en el versículo, leo el versículo 16, por tanto, el señor que me ha dicho, si era que yo, funde, hiciera una piedra, pierde fortaleza, de esquina y de precio, de cimiento y estable, el que creyera, no se apresure, verso 17, y ajusta el juicio, acordé, y alivé la justicia, y granizo, barran al refugio, de la mentira, y subraya esto, y aguas, aguas, arrollarán, el escondigo, o sea que, van a venir unas aguas, y se va a llevar a todos, por eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, algo interesante ocurre, con la mujer, que representa a la iglesia, versículos 15, dice, y la serpiente, que es Atalás, echó de su boca, tras la mujer, aguas, como un río, ¿para qué? a fin de que fuese arrebatada, por el río, así que, el trabajo, de quien trae estas aguas, en la iglesia, es para destruirla, y ustedes saben, que en la Biblia, aguas, representa gente, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, dice, y él me dice, las aguas, que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones, y lenguas, esto quiere decir, que hay mucha gente, muchos agentes, muchos representantes, del enemigo, metidos, en el pueblo de Dios, a fin, de destruirla, y estos, han hecho, un pacto, con la muerte, ¿qué quiere decir eso? ¿en qué contexto, lo dice? estoy leyendo, el conflicto, de los siglos, página 616, vamos a ver aquí, mejor dicho, página 618, interesante, lo que aquí dice, hermanos, Satanás, ha estado, preparándose, desde hace tiempo, para su último esfuerzo, para engañar, al mundo, el cimiento, de su obra, lo puso, en la afirmación, que hiciera, a Eva, en el Edén, de seguro, que no moriréis, dijo, en el día, que comieras de él, vuestros ojos, serán abiertos, y seréis, como Dios, conocedores, del bien y del mal, Génesis 3, versos 4 y 5, poco a poco, Satanás, ha preparado, el camino, poco a poco, Satanás, ha preparado, el camino, para su obra, maestra, de seducción, el desarrollo, del espiritismo, noten, que la manera, en que viene, preparando el camino, para engañar, específicamente, al pueblo, es a través, de la seducción, mejor dicho, la manera, que había venido, preparando esto, para enrollar, o involucrar, al pueblo, en esto, es a través, de la seducción, el desarrollo, del espiritismo, hasta ahora, no ha logrado, realizar completamente, sus designios, pero, no conseguirá, esta es profecía, pero, no conseguirá, en el poco tiempo, que nos separa, del fin, el profeta dice, Apocalipsis 16, versos 3 y 14, y vi, tres espíritus, inmundos, como ranas, son espíritus, de demonios, que obran, prodigios, señales, milagros, los cuales salen, a los reyes, en todo el mundo, habitado, para juntarlos, para la guerra, del gran día, del Dios Todopoderoso, todos, todos menos, todos menos, los que estén protegidos, por el poder de Dios, y la fe, en su palabra, se verán envueltos, en ese engaño, ¿cuántos son los que podrán, evitar caer, en esta seducción? Todos, menos los que estén, protegidos, por el poder de Dios, ¿y a qué se refiere eso? Hermanos, Apocalipsis, Isaías, capítulo 8, en el versículo, 17, 18, encontramos un pueblo fiel, un pueblo que está diciendo, no cedamos al espiritismo, no cedemos, no vamos a ceder, a la influencia, de estos demonios, en el versículo 19, hablando de los pitones, y adivinos, y espiritistas, enfrentémonos, dice, a la ley, al testimonio, versículo 20, pero estos, en el versículo 16, son sellados, por Dios, son protegidos, por él, verso 16, dice, acta, el testimonio, el testimonio, las verdades presentes, sella la ley, la Biblia, entre mis discípulos, quienes no estén sellados, con el sello, de Isaías 8, verso 16, no podrán enfrentar, al espiritismo, del verso 19, por eso dice aquí, conflicto de los siglos, páginas 618, todos, y eso es incluyendo, a nosotros hermanos, todos, menos los que estén, protegidos, o sea sellados, con el poder de Dios, y la fe, en su palabra, esto es Isaías 8, 20, a la ley, al testimonio, se verán envueltos, en ese engaño, los hombres, se están dejando adormecer, en una seguridad fatal, y sólo despertarán, cuando la ira de Dios, se derrame, sobre la tierra, y aquí aplica, en este contexto, dice el Señor Jehová, así, también pondré el juicio, por cordel, y la justicia, por plomada, y la granizada, barrerá el refugio, de mentiras, y las aguas, arrebatarán, vuestro escondrijo, asimismo, vuestro pacto, con la muerte, será anulado, y vuestro convenio, con el sepulcro, con el infierno, con la tumba, no quedará en pie, cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis, pollados, de este invasor, ¿quién es este invasor? Isaías 28, versículo 17, y 18, así que, ¿quiénes son, los que están encaminándose, a un pacto, equivocado? Hermanos, está hablando del pueblo, tal vez hoy esto suena raro, tal vez hoy esto suena nuevo, tal vez esto hoy suena imposible de cumplirse, deje que el tiempo avance, y veremos sorpresas, dentro de las filas del pueblo de Dios, ¿estará usted, entre los que han hecho un pacto con el diablo, con la muerte, con la tumba, sinónimo de la mentira, el paganismo, la falsedad, el espiritismo? Hermanos, yo les propongo que se pongan, nos pongamos a analizar estos temas, de manera más profunda, es importante que veamos, las aplicaciones, que la inspiración, hace, de estas, cosas, es importante, que nosotros, podamos entender, de que no podemos, evadir estas verdades, de otra manera, vamos a caer, en ello, es importante, que nosotros, reconsideremos, lo que está pasando, con nosotros, quiero leer, a manera de conclusión, me quedan unos cuantos minutos, quisiera dar nuestros números, por favor, comuníquense con nosotros, el 214-205-5904, 214-205-5904, 214-205-5904, y, les invitamos a ser parte, de nuestro equipo, pase la voz, comparte tus mensajes, en las redes sociales, úselo, al máximo, para la honra, y gloria, de Dios, quiero leer aquí, en alza tus ojos, página 275, todos, han de oír, el último mensaje, de amonestación, las profecías, que se encuentran, en el libro de apocalipsis, en los capítulos, 12, y 18, se están cumpliendo, en el capítulo 18, se registra, el último llamado, a las iglesias, este ha de ser dado, ahora, en el capítulo 19, se describe el tiempo, cuando la bestia, y el falso profeta, son tomados, y arrojados, en el lago de fuego, el dragón, que fue el instigador, de la gran rebelión, contra el cielo, es atado, y lanzado, en el profundo abismo, durante mil años, luego sigue, la resurrección, de los impíos, y la destrucción, de Satanás, junto con ellos, la victoria final, y el reinado, de Cristo, en esta tierra, alza tus ojos, página 275, así que vemos, que en el apocalipsis, encontramos, verdades, mensajes, que ahora, se están cumpliendo, en relación, a la bestia, de los cuernos, al dragón, y al falso profeta, maranata, el señor viene, apunta en esta cita, esta tremenda, tremenda, maranata, el señor viene, página 188, maranata, el señor viene, página 188, y vi salir, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca, del falso profeta, tres espíritus inmundos, a maneras de ranas, estos pues, son espíritus, de demonios, apocalipsis 16, versos 13 y 14, eso está, en maranata, el señor viene, página 118, miren el comentario, por el decreto, que imponga, la institución del papado, en violación, de la ley, aquí está la clave, nuestra nación, nuestra nación, los Estados Unidos, de Norteamérica, se separará, completamente, de la justicia, no es el camino, en que vamos, este cambio, de la constitución, aparentemente, que ahora Juan, se puede casar, con Juan, y Pedro, con Pedro, que quitemos, los mandamientos, de las cortes, que no podemos, orar, en las escuelas, espérense, lo que viene, nuestra nación, los Estados Unidos, de Norteamérica, se separará, completamente, de la justicia, por eso Isaías, capítulo 28, versos, versículos, 15, 16, 17, 18, 19, dice, que Dios va a venir, y va, a ajustar, la justicia, el juicio, la verdad, porque, porque este país, va a soltar, todo lo que tiene que ver, con, el juicio, la justicia divina, con la verdad, cuando el protestantismo, extienda, la mano, a través del abismo, para así decirlo, del poder romano, cuando se incline, por encima del abismo, para darle la mano, con, el espiritismo, cuando, bajo la influencia, de esta triple unión, nuestro país, repudie, todo principio, de su constitución, como gobierno, protestante, y republicano, y haga provisión, nuestro país, para la propagación, de las mentiras, y seducciones papales, entonces, sabremos, que ha llegado, el tiempo, en que se verá, asombrosa obra, de Satanás, y que el fin, está, cerca, queridos hermanos, el tiempo, ha transcurrido, se me ha ido, ha sido un placer, haber estado con ustedes, por esta semana, de transmisión, será hasta la próxima, gracias por sintonizarnos, nos despedimos, con una, oración, querido padre, muchísimas gracias, por el tiempo, que nos regalaste, esta semana, para transmitir, que mentes, pueblo, hijos tuyos, hayan despertado, que nuestras conciencias, puedan alinearse, con tu verdad, y podamos prepararnos, a la ley, y al testimonio, para no caer, en estas trampas, para enseñar, en contra de estas cosas, el espiritismo, que está dominando, en toda esfera, y en todo lugar, prepáranos, séllanos, sálvanos, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, que el Señor, nos bendiga, será hasta la próxima, cuando llegue, el santo sábado, bendiciones, a toda nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia. Gracias. 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 Gracias.